Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo muy especial. Bienvenidos a este nuevo video con información importante en las últimas horas. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Tropas rusas destruyen con misiles Caliber los sistemas de defensa aérea S-300 suministrados a Ucrania desde Europa, según el Ministerio de la Defensa de la Federación Eslava. Tropas de Ucrania y Rusia se alistan para una batalla feroz para luchar por el Donbass, mientras que Rusia pública que ha destruido bases y un aeropuerto importante en Dnipro, en Ucrania. Los analistas señalan que estas últimas operaciones indican que las fuerzas rusas están tratando de penetrar más en el este de Ucrania. Mientras tanto, continúan las evacuaciones para que sean lo más rápidas posible. El sistema ferroviario continúa funcionando. La ONU señala que más de 4 millones y medio de refugiados han huido de Ucrania. Las fuerzas de Ucrania siguen pidiendo el apoyo en armas a los países de Occidente. OTAN anuncia la intención de llevar tropas a la frontera con Rusia, instalando tropas en los países de la alianza con el fin de defender a los aliados de la agresión de Rusia en medio de la guerra que lleva a cabo Rusia en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que este movimiento de tropas de la OTAN a las fronteras de Rusia no traería seguridad al continente de Europa. Sanciones de Reino Unido a Rusia sufren coletazos y los afectados son los amantes de los platos tradicionales del Reino Unido. Rusia anuncia batalla legal por el anuncio del impago de la deuda soberana de Rusia en rublos por parte de Occidente, aclaró este lunes el ministro de Finanzas de Rusia, Antonov Sinualov. El asesor de seguridad Jay Sullivan dice que sanciones destruirán la economía de los rusos. Revisamos cada sistema de armas que Ucrania busca en orden de prioridad, dicen desde Seguridad Nacional, y hemos desarrollado planes para entregarlos lo más rápido posible. Algunos ya han sido entregados y otros están en proceso de entrega, y seguiremos trabajando duramente para conseguir lo que Ucrania necesita, para fortalecer su posición en el campo de batalla y para fortalecer su posición en la mesa de negociaciones. El dólar y los mercados están al borde del colapso debido al aumento de los precios de los alimentos, el petróleo y la energía, así como la inflación generalizada, aseguró esta semana el inversor y escritor estadounidense Robert Kiyosaki. Marine Le Pen y Emmanuel Macron en Francia se enfrentan en la segunda vuelta para las elecciones presidenciales. Corea del Norte le dice a Estados Unidos que las sanciones sin fundamento contra Moscú son inaceptables. Los invitamos a que se queden hasta el final del video para escuchar la información y el contexto de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias a todos ustedes por la audiencia y por sus comentarios de manera respetuosa en el canal. Iniciamos con el contexto noticioso para hoy. La batalla va a ser feroz entre las fuerzas ucranianas que están allí en el este de Ucrania, que están decididos a luchar por el Donbass con las fuerzas rusas, tras las advertencias de Rusia de tener ahora como prioridad de liberar la zona del Donbass de los militares ucranianos, un objetivo que lo ha considerado así Vladimir Putin como prioritario. En otro comunicado en las últimas horas del domingo, el representante del Ministerio de la Defensa Igor Konashenkov ha dicho que las tropas rusas han atacado 86 instalaciones militares ucranianas en Dnipro y otras ciudades de Kharkov también confirman que el aeropuerto de Dnipro ha sido destruido. Esta ciudad se centra en la parte occidental del Donbass. El ejército de Rusia dice que está atacando el sistema de defensa aérea y bases del país ucraniano, mientras que por otro lado, desde el lado ucraniano, siguen pidiendo más ayuda militar a Occidente para hacer frente a las tropas rusas. Y pendientes porque otro de los anuncios importantes del día es el que está haciendo la OTAN, que quiere medir fuerzas con Vladimir Putin, y lo hemos venido diciendo, que esto está feo, esto está caliente y se puede colocar peor. La OTAN ha dicho que está planificando desplegar una presencia militar a gran escala en las fronteras con Rusia. La OTAN dice que el objetivo del despliegue es combatir futuras agresiones de los rusos a los miembros de la alianza. Según el director general de la OTAN, Jane Stoltenberg, lo que pasa en Ucrania es el resultado para que la OTAN se transforme y desenlace este tipo de acciones futuras en caso de agresiones a los países de la alianza para poder responder de manera inmediata. Y atención porque en las últimas horas el portavoz del presidente Vladimir Putin advierte que una futura adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN no traería estabilidad ni seguridad para el continente europeo. Y más noticias, mucha atención, que son relevantes en el día de hoy, cuando estamos arrancando la semana. El ejército ruso, mucha atención porque según lo está titulando Hispan TV, ha destruido con misiles Caliber, sistema de defensa aérea S-300 a Ucrania y que fueron enviados desde Europa. Esto según el comunicado que ha expuesto en las últimas horas el Ministerio de la Defensa de Rusia. Este lunes la cartera rusa ha dicho que los militares rusos han logrado destruir varios equipamientos militares en regiones ucranianas incluidas cuatro lanzamisiles S-300 en las afueras del sur de Nepropetrovs que fueron suministrados de Europa. Así mismo se habla de la destrucción de una base de reparación de armas y equipos militares ucranianos cerca de la localidad de Berikaya, Novosiolovska y que han sido destruidos por los misiles rusos, así como dos depósitos de municiones cerca de Nikolayev y Sovnevoye. Conforme a las declaraciones del Ministerio de Rusia, los misiles destruyeron nueve tanques, cinco sistemas de artillería autopropulsada, dos S-3 Akatsiya y cinco sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple BM-21 Grat en la región de Donex y también derribaron dos aviones Su-25 ucranianos cerca de la ciudad de Isium en la región de Kharkov en el noreste. Durante las operaciones, más de 60 nacionalistas ucranianos fueron neutralizados cerca de las localidades de Vosvilleska e Ivanovka en la región de Donex. En total, se dice que desde que ha comenzado la guerra en Ucrania, las tropas rusas han destruido 129 aviones, 99 helicópteros, 243 sistemas de misiles antiaéreos, S-300, Buk M-1 y OSA, 441 vehículos aéreos no tripulados. También se habla de 2.079 tanques y otros vehículos blindados, 239 las a cohetes múltiples, 909 unidades de artillería de campaña y morteros, así como los de 1.003 unidades de vehículos militares especiales. Increíble lo que está pasando con la guerra económica en contra de Rusia. Resulta que ahora desde Occidente están diciendo que Rusia pagó su deuda soberana, pero ahora la están declarando como incumplida, según Hispan TV. Rusia advierte que va a acudir a los tribunales si el Occidente la declara en incumplimiento tras haber hecho el pago de eurobonos en rublos en lugar de dólares. Según el periódico It's Bestia, se pronunció este lunes el ministro de Finanzas Antonov Siluanov durante una entrevista con el periódico local, el que estamos mencionando, It's Bestia, y dijo, claro que iremos a los tribunales, hemos tomado toda la medida necesaria para que los inversores cobren sus bonos. Presentaremos a los tribunales nuestras órdenes de pago confirmando que hemos intentado realizar la transferencia tanto en moneda extranjera como en rublos. El funcionario también dijo que pondrán énfasis en que Rusia hizo todo lo posible de buena fe para pagar a los acreedores externos. Sin embargo, la política de los países occidentales es crear artificialmente un incumplimiento por todos los medios. Conforme a lo que dijo el funcionario de Rusia, los acontecimientos por la actual crisis de Ucrania ponen en evidencia el colapso de los principales valores de los países occidentales basados en la democracia y cuestionando la objetividad del sistema judicial. Y denunció que por la existencia de una guerra económica en el mundo contra su país, Rusia estaría obligada a reaccionar si no se permite hacerlo en moneda extranjera. Lo haremos en rublo, enfatizó. Declaraciones de Siluanov responden después de que el 6 de abril, el Ministerio de Finanzas de Rusia pagó a los acreedores en rublos en lugar de dólares por eurobonos con vencimiento en 2042. En este contexto, existiría el riesgo de que los acreedores interpreten este caso como impago, mientras que Rusia manifiesta que es una situación artificial y que la transferencia podrá convertirse en divisas en cuanto a Occidente desbloquee sus cuentas, inmovilizadas como parte de las sanciones por la operación o la invasión que lleva Rusia en Ucrania. Ante este dato, mucha atención porque las sanciones ya tienen a las puertas una nueva crisis que puede tocar a los amantes de las papas fritas. Hablamos en el Reino Unido y esta crisis que se está sintiendo en Europa que tiene unos niveles que jamás los ciudadanos habían pensado que llegarían. Hablamos de los altos precios, la falta de insumos agrícolas, podría golpear la producción de los países líderes en cosechas de papa y líderes en exportación de pescado. Y esto traería una crisis para los negocios de las comidas rápidas que ya lo viene sintiendo Gran Bretaña. A esto le añadimos, como le decimos, el alto precio en el pescado y hasta en las hamburguesas. Todo esto será historia en los próximos meses por culpa de las sanciones impuestas a Rusia. Según medios internacionales, escuchen bien las frutas, muchos productos básicos de la canasta familiar están siendo afectados por los altos precios hasta el aceite. Es decir, todos los productos que los microempresarios de comida rápida necesitan para elaborar platos tradicionales en Reino Unido verán una crisis sin precedentes para poder seguir con su elaboración. Pero los costos serían un impedimento para poder continuar. Es decir, amigos, la escasez, el aumento de precios derivados de los paquetes de sanciones a Rusia y también por el aumento de los precios de la gasolina, del gas y a esto le aumentamos la electricidad. Expertos internacionales dicen que la economía o la inflación ha subido un 5% en Inglaterra y pues esto viene afectando tanto a empresas como a los mismos amantes de la comida y los obliga a buscar nuevas estrategias de comida para ofrecer y para comprar pero que no afecte mucho a los bolsillos de los loudinenses. Ha sido tanto el impacto que ha tenido que el mismo gobierno de Johnson en los últimos días dio marcha atrás a la imposición de sanciones marítimas y aranceles para la importación de pescado y otros productos básicos que vienen desde Euroasia y que son claves para la preparación de platos importantes tradicionales de esta nación europea. Se dice que el precio del pescado está por las nubes. Esto porque el precio del combustible para tanquear los barcos es demasiado alto y los pescadores prefieren no salir a trabajar, a traer el producto. Además, la mano de obra está bastante alta y bastante cara. El pescado y las papas fritas tenderían a desaparecer, según los expertos y los empresarios lo han estado reemplazando por salchicha o por perros calientes. Algunos dicen que es más barato que el pescado apanado o las papas fritas, que son uno de los platos tradicionales. Según el experto de la National Federation of Frist Frears, Andres Krug, dice que este negocio de seguir el conflicto entre Rusia y Ucrania podría desaparecer por la falta de insumos, por los precios que están por cielo, por la falta de productos, la producción debido a las sanciones impuestas a Rusia y la falta de la demanda de los productos. Hoy se hace más evidente esta crisis de los precios de los combustibles y alimentos en Reino Unido, más cuando Johnson el año pasado dijo que no había ninguna crisis energética y negaba la afectación del crecimiento de la inflación y ahora debe de soportar estos coletazos de los paquetes de sanciones de Europa al país eslavo, que afecta en gran parte a la propia economía de Gran Bretaña y que ahora comienzan a vivir una situación extrema e inimaginable que impactará a los bolsillos y hasta a los comensales de todas las clases porque esto al igual que la pandemia no respetará clases sociales y el dinero no alcanzará para nada. Ahora, el Wall Street Journal ha dado a conocer una publicación en el análisis de varios analistas prestigiosos que han estudiado el comportamiento de la economía en Estados Unidos. Podría caer en recesión teniendo en cuenta las cifras de la subida de la inflación en Estados Unidos. La recesión estaba hace seis meses en 12% y según los expertos es imposible que la FED ponga un freno de mano para que la economía de Estados Unidos que esté ligada a una recesión muy pronto sea el tema en todo el mundo o por lo menos en Estados Unidos por el tema inflacionario. Las medidas tomadas por Estados Unidos para las sanciones a Rusia y por el tema de la guerra ruso-ucraniana podrían tener en un colapso a la economía de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, pronosticó este domingo que las sanciones contra Rusia restringirán gravemente su economía. Lo dijo en ABC. El funcionario aseveró que es probable que la economía rusa caiga en un 10 o un 15% y deje de ser una de las principales economías del mundo. Washington está esperando que la presión económica haga que Moscú termine su operación militar en Ucrania, indicó Sullivan. Dijo, continuaremos exprimiendo la economía rusa para que Rusia y el Kremlin sientan el dolor de lo que han hecho en Ucrania. Este miércoles también el asesor al punto de seguridad para la economía internacional, Dalet Singh, manifestó que Estados Unidos y los aliados buscan privar a Rusia de cualquier ingreso de exportaciones de petróleo y gas. Bueno, habrá que esperar cómo Rusia estará sorteando el panquete sancionatorio y en qué medida o en qué tiempo se podrá ver este panorama para Rusia. De momento, Vladimir Putin y según los reportes de los bancos de Rusia, dicen que no ha surtido las sanciones el efecto esperado, más si este tema está golpeando fuertemente al continente europeo por el tema de los altos precios de los combustibles. Mucha atención porque, según RT, el dólar y los mercados están al borde del colapso debido al aumento de los precios de los alimentos. El petróleo, la energía, así como la inflación generalizada, aseguró esta semana el inversor y escritor estadounidense Robert Kiyosaki. Fue en una entrevista con Daniel Acambone de Strasburg Research, el autor del bestseller de finanzas Padre Rico, Padre Pobre, advirtió el aumento de los niveles de inflación, que se convirtió en un grave problema que no hace más que empeorar, donde el mercado de reposiciones se ha invertido de nuevo, provocando que se avecine una recesión en Estados Unidos. Robert Kiyosaki dijo que Estados Unidos ya no produce nada, producimos burbujas, solo hacemos burbujas de aire, así que ahora tenemos esta burbuja. En el sector inmobiliario, las acciones y los bonos, dice el inversor. Luego, cuando Biden quitó el oleoducto Kingston XL, se nos acabó de hundir. El empresario asegura que la situación se va a complicar a medida que la inflación aumente. El 40% de los estadounidenses no tienen $1,000, así que cuando la inflación suba, vamos a acabar con el 50% de la población norteamericana. Y ahí es cuando empieza la revolución. Asimismo, Kiyosaki destaca que si el mercado bursátil se desploma, los 401k del plan de jubilación fracasarán y las pensiones serán impagables. De igual forma, los efectos de sacar a Estados Unidos del oleoducto en un contexto en el que los precios de los alimentos aumentan, esto se convertiría en un serio problema pronóstica. Cuando Biden sacó a Estados Unidos del oleoducto, los precios del petróleo subieron. El petróleo produce fertilizantes y cuando los fertilizantes dejan de ser baratos, la gente no puede producir alimentos y el estadounidense medio no tiene nada. El 40% de Norteamérica no tiene nada, dice Kiyosaki. La inflación va a hacer que estén muy disgustados. Una caída de la bolsa hará caer a los baby hollers, así como estamos en serie de problemas, recalcó. Bueno, mucha atención, nos vamos a ir para Francia. Allí, después de las elecciones, hay segunda vuelta, según los resultados que se están dando a conocer desde el país de Macron. Según TASS, el presidente francés Emmanuel Macron, que se postuló para un segundo mandato, obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de las elecciones, con un 27,84%, dijo el lunes el Ministerio del Interior francés. El actual jefe de Estado competirá por el cargo con Marine Le Pen, candidata del Partido de Agrupación Nacional, con un 23,15% escrutado de los votos. En tercer lugar quedó Jean-Luc Mélenchon, del Partido de Izquierda Francia, Amboet, con 21,95%. Y el único otro candidato que superó el umbral del 5% fue Eric Seymour, el líder del Partido Reconquete, quien obtuvo el 7,07% de los votos, quedando en cuarto lugar. Valéry Priggs, presidente de la regional de Ilde France, y líder del Partido de los Republicanos, finalizó quinta con un 4,78%. Yannick Hadot, que representó al Partido Europa Ecológica, Los Verdes, obtuvo un 4,63%. Jean Lasalle, líder del Partido de Izquierda Resistencia, obtuvo 3,13%, mientras que otros candidatos obtuvieron menos votos. Según el Ministerio del Interior, la participación alcanzó el 73,69% en la primera vuelta de las elecciones, un nivel más bajo desde el 2002. En las últimas horas, Corea del Norte acusó a Estados Unidos de imponer sanciones sin fundamento a Moscú por su invasión a Ucrania, y llamó al presidente estadounidense Joe Biden, hombre viejo senil, a través de sus medios estatales. El régimen de Pyongyang ha criticado anteriormente a Washington, por supuestamente provocar la guerra en Ucrania. Señaló que este conflicto se ha convertido súbitamente en un asunto de derechos humanos y afirmó que el perdedor final de la crisis era Estados Unidos. En un comentario que fue publicado por la agencia estatal KCNA, señala a Estados Unidos y otros países como cerebro de la agresión que causó violencia, guerra, desastre humanitario, en la antigua Yugoslavia, Afganistán e Irak. La nota, que ha sido firmada por Kim Myung Kul, reconocido por ser el portavoz oficial de Corea del Norte, asegura que los crímenes de guerra denunciados por la comunidad internacional en Ucrania son producto de un complot políticamente motivado para difamar el prestigio de Rusia y lograr el colapso de su régimen. También señala que los comentarios de Biden sobre la guerra muestran la imprudencia de un hombre viejo y senil, conocido por sus declaraciones erróneas, y afirma que el futuro de Estados Unidos parece sombrío con un hombre tan débil. Corea del Norte se encuentra bajo sanciones de la comunidad internacional por sus programas nucleares y de misiles durante los últimos meses que ha acelerado sus pruebas armamentísticas, lo que ha llevado a Washington a incrementar la presión sobre el régimen liderado por Kim Jong-un, aunque sin cerrarle la puerta al diálogo. Pyongyang aprobó en enero un plan de modernización armamentística que está detrás del reciente incremento de ensayos de proyectiles. Por su parte, Norteamérica advirtió a Corea del Norte que su programa de lanzamientos de misiles tendrá consecuencias según el gobierno de Joe Biden. Pyongyang realizó en lo que va del corrido del año lanzamientos de los cuales tres de los misiles balísticos intercontinentales tuvieron un alcance de más de 5.500 kilómetros. La misma fuente recordó que el Departamento del Tesoro ya impuesto sanciones para evitar que Corea del Norte acceda a la tecnología que le permita desarrollar su programa de misiles. Por su parte, el funcionario de Pyongyang dijo que la única opción viable es el diálogo, que Washington no tendría una actitud hostil contra Corea del Norte y que la administración de Joe Biden esté dispuesta a escuchar las preocupaciones de Pyongyang. Llegamos a la parte final del video. A ustedes muchas gracias por su audiencia. Los invitamos a dejar su comentario. Si creen que tiene relevancia esta información, nos acompañan con la manito arriba a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos, nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias de última hora.